Hoy nació una organización, no sé cómo decirlo, ahorita hablaremos de ello, que se llama México Colectivo. Es una nueva plataforma de, pues podríamos decir, de la oposición, que claramente se establece como apartidista. Pero en algún sentido está ahí Movimiento Ciudadano, en todo este México Colectivo está el ex-rector de la UNAM, José Narro Robles, el ex-candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, y está también, aunque no fue hoy, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano. A ver, veamos esto, el previo para hablar con Hugo Concha, si le parece. Ex-gobernadores, senadores, diputados y empresarios presentaron la iniciativa ciudadana México Colectivo, con la que buscan un nuevo plan de nación. Este proyecto abreva de ideas y principios, por lo que trasciende al gobierno en turno y mira más allá. Esta es una visión amplia y profunda de las raíces y el futuro de México. En México Colectivo no cuenta el color, solo la voluntad por México. La lista que respalda esta iniciativa tiene más de 200 nombres, entre los que destacan diversos integrantes de Movimiento Ciudadano. El ex-gobernador priista, Francisco Labastida, la ex-gobernadora emesista, Ivonne Ortega, y el ex-candidato presidencial, Joutemoc Cárdenas, aunque este último no asistió. Se ha estimado a menos de tener en los próximos cinco meses la participación de un millón de personas a través de las plataformas digitales. Se tendrá la promoción correcta y una organización que será muy vigorosa en todo el país. De acuerdo con sus promotores, esta iniciativa no buscará posicionar alguna figura política rumbo al 2024, sino colocar una agenda de temas prioritarios con un consenso en diferentes rubros de interés ciudadano. Queremos organizar el proceso para discutir nuestro futuro, intentarlo con todos los que estén en la disposición de hacerlo de manera participativa, racional y por tanto tolerante, respetuosa, libre e informada. Habremos de acordar los caminos para arribar a un México nuevo. Esta plataforma realizará 32 encuentros estatales en los que recogerá diversas opiniones. Sus conclusiones se presentarán a finales de junio en un encuentro nacional. Respecto al posicionamiento, Dante Delgado aseguró que todos los integrantes han hecho aportaciones como ciudadanos. Con imágenes de Jesús Chavarría, Alberto Valiente, Heraldo Midegro. Bueno, desde la semana pasada le habíamos dicho a Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos dijo, voy a ir, y le dije, bueno, pues oye, tómalo ya como una cita formal y nos vemos el lunes para que nos digas qué fue lo que viste. Bueno, le quiero agradecer a Hugo Concha que esté con usted y con nosotros. Querido Hugo, ¿cómo has estado? Con el enorme gusto de saludarte, mi querido Javier, y por supuesto a todo tu auditorio. A ver, pues, ¿qué viste hoy que pudiéramos realmente decir, Hugo? Que es algo diferente, si lo es. Adelante. Sí, sí lo es, es innegable. En primer lugar, el grupo bastante plural que integra ya este colectivo, además México Colectivo, México Colectivo, así es pegada la palabra, el grupo es muy plural y como tú mismo y el reportero señalaban, integrado de gente que viene de ideologías muy distintas, de trayectorias incluso, me atrevo a decir, muy distintas. Hay gente de enorme prestigio, hay expolíticos y esos son así como que los que más figuraron, los que uno de los periódicos de... Además, estuvo todo el tiempo diciendo. Pero también la verdad de las cosas es que hoy, entre muchos de los oradores, había gente joven, eso a mí me gustó, gente joven que algunos, las y los conozco, muy metidos en sus temas, y que a veces no tienen las trayectorias de estas personas mayores, y que sin embargo estaban y ya estaban también muy activos proponiendo ideas. Entonces, primero que nada, creo que lo novedoso tiene que ver con la pluralidad del grupo. Hasta este momento, sí, sí es un grupo muy plural. Efectivamente, hay miembros de partidos políticos en activos, sobre todo miembros del Movimiento Ciudadano, y muchos que estuvieron o están, no lo sé yo, en partidos en años anteriores. Pero muchos otros que no, y en distintas luchas, yo me atrevo a decir, del México contemporáneo. Eso está interesante. Segundo punto que me pareció interesante, se está buscando hablar, dialogar. Y en un... Yo sé que puede sonar muy tonto lo que estoy diciendo, pero la verdad de las cosas que estamos en estos años de tanta polarización, en donde prácticamente es ya ideas ya tomadas de un lado, del otro, y es así, y no, y pum, y pum, da gusto una iniciativa que lo que busca es escuchar, tener ideas, dialogar, presentar cosas, donde no se está tratando de tener una razón única, ni aquello que a veces hacía el PRI. No sé si te acuerdas cuando iba a haber campaña que convocaban a mucha gente, dice que para hacer la agenda política, el famoso Yepes aquel. Pero la verdad de las cosas que ya todo estaba hecho, ya sabían lo que iba a decir, ya sabían cuál iba a ser el plan de gobierno del siguiente sexenio. Acá no, aquí sí parece que, si bien ya hay muchas ideas que ya lanzaron, hay un folletito que ya trae algunas de ellas, con esto voy a tener mi tarea, mira, una visión de país. Están muy abiertos a estar escuchando cosas. De hecho, la plataforma, que también mencionaban ustedes hace un minuto, es una plataforma abierta con registrarse para poder poner ideas, para poder participar, cosa que da gusto utilizando tecnología. Eso también me parece que está bastante atractivo y está muy bien. Se habla, lo dijeron muchas veces, que la idea es que sean ciudadanos, porque la ciudadanía a todos nos hace iguales. Y eso me parece que está interesante, vamos a ver qué tanto jala. Y otra de las partes que me pareció muy interesante es que este no termina aquí. Ahí fue una presentación, básicamente una presentación muy mediática. Estaba el setting a todo lo que daba, hablaba uno, luego callaban y salían audiovisuales con muchas pequeñas entrevistas a otro, y luego otra vez lo mío, venía alguien en vivo y en directo, y luego otra vez los audios, etc. Estaba muy mediático, muy tecnológico. Pero lo que va a hacer además de esta presentación es que se van a organizar foros estatales, se quiere llevar a todo el país, y después se quieren hacer foros especialistas, es decir, con temas ya muy particulares, para irse un poco más a fondo. Movimiento Ciudadano el año pasado hizo ejercicios de este tipo, también para hacer su agenda, entonces creo que de ahí quizá traen la misma metodología. Me tocó, he invitado a uno, por eso lo sé. Entonces, todas estas cosas están como interesantes, están diferentes, como muy bien señalabas. Ahora, los retos son enormes, Javier. Enormes porque estamos hablando hasta ahora, por lo menos toda la gente que estuvo ahí hoy en el World Trade Center, en este enorme auditorio, pues no quiero decir que somos los de siempre, porque no sé qué sería eso, pero sí es un círculo rojo muy predeterminado, muy Ciudad de México, muy clase media más o menos bien, o sea, estoy aquí haciendo unas generalizaciones rápidas, pero se aprecia un poco eso. Y para que esto sea un movimiento verdaderamente de un nuevo México, o que aporte ideas para la configuración de una nueva visión del país, pues sí me parece que es muy importante que se avance horizontalmente. Para eso la plataforma, se pide que todo el mundo busque hacer redes y meta más gente, porque el reto es grande. El país es muy grande y somos muchos y muy distintos. Ese por una parte. Y dos, que es ya una duda más personal. Leo el follete este, y está muy bien, porque son ideas generales, ideas sobre economía, ideas sobre igualdad y derechos, ideas sobre pobreza, ideas sobre seguridad y justicia, gobernabilidad y democracia. O sea, vienen muchas, muchas temáticas, pero con grandes ideas, con grandes ideas que difícilmente vamos a estar en desacuerdo. El tema va a ser cuando esas ideas se quieran, para cualquier propósito que ésta vaya a ser, bajar a los acentos, bajar a las particularidades, a los detalles. Porque ahí obviamente es donde muchos podemos tener ideas distintas, cosa que no está mal. Pero entonces ya la pregunta que me hago, ¿qué va a suceder cuando las diferencias empiecen a emerger? ¿Y de qué manera se van a tejer puentes para evitar que esto también sea un movimiento o una agrupación, o como lo queramos llamar, que acabe dividiéndose? Porque si lo que se busca es justamente hacer una especie de antídoto a esta horrible polarización que ha vivido el país, a este México, perdón que lo diga así, pero de un solo hombre y volver a más bien un ejercicio plural de muchos, un colectivo, como incluso se llama la agrupación, pues bueno, los retos van a ser esos, van a ser cómo logramos tejer las diferencias, cómo podemos coincidir, y cuando no coincidamos, cómo hacemos para que esos diferendos no dividan. Yo creo que ahí está el verdadero reto, el segundo reto. El primero es llegar a todas las regiones del país, y yo creo que el segundo reto va a ser este que estoy hablando ahora. A ver, para cerrar, Hugo, ¿no podría terminar con una hegemonía por parte del Movimiento Ciudadano, alguna cuestión de esta naturaleza, siendo que uno de los promotores más importantes es un personaje de la fuerza de Dante Delgado? En fin, ¿algo hay sobre eso que podamos, para cerrar la conversación? Pues mira, me parece ya desde la forma en que está planteado, y con la pluralidad que está planteada, me parece muy difícil que esto fuera a ser apropiado o capturado por Movimiento Ciudadano. Yo después, sería demasiado burdo, y obviamente es absurdo, absurdo, burdo, porque estaría traicionando lo que están anunciando querer ser. Yo más bien creo que Movimiento Ciudadano, no lo sé, por supuesto, está queriendo sumar, está queriendo estar aquí, y al mismo tiempo seguramente va a llevar su propia estrategia política como partido político. Yo creo, no logro imaginar cómo lo querrían incluso, después de ser posible, mezclar las dos cosas, porque lo desintegrarían. Yo no creo que vayan por ahí, y en todo caso, al revés, están justamente actuando como un partido político con responsabilidad ciudadana, y eso si lo logran y lo hacen bien, pues yo creo que es un positivo muy importante. Oye, ¿y la ausencia del ingeniero Cárdenas, sabemos a qué se debió o alguna cosa así? No, yo no escuché, yo no escuché en ningún momento que se hablara de por qué no estaba, porque había tantos personajes, hombres, mujeres, que más bien eran muchos, muchos nombres. Yo sí puse atención porque me acordaba que era uno de los convocantes principales, pero no, yo no escuché al menos nada del por qué no estuvo ahí. Sí, además el ingeniero Cárdenas se mantiene, ya se hubiera deslindado, además él estuvo desde el principio, y es un factor. Sí, seguramente fue un contratiempo más de tipo personal. Oye, y el ingeniero es un factor. Importantísimo, querido Javier, ese sí creo que es la representación, perdón que lo diga así, pero la representación viviente de la lucha democrática del país, ¿no? Sí, sin duda. Te mando un gran saludo, Hugo, gracias. Igualmente, querido Javier. Gracias. Estamos viendo. Adiós, buenas noches. Bueno, vámonos.